Saludos amigos, ¿cómo estás mi hermano? Saludos hermano, todo bien, gracias a Dios. Sí, sí, me encanta el paisaje ahí con la palmita detrás, una envidia, yo lo que te puedo enseñar es un poquito de nieve, quiero un poquito de nieve. Bueno, verla, verla. No, yo la estoy disfrutando desde aquí una envidia, pero mi hermano, ¿cómo está?, ¿cómo se siente?, lamentablemente no tratamos de celebración, pero como quiera, quiero saber cómo usted está, cómo está de salud, cómo se ha sentido en estos días después de esa pelea, que fue buena pelea, que tengo que decir, hasta el momento del knockdown, yo pensé que usted estaba ganando la pelea y no es porque usted lo tenga aquí, porque está la narración y yo lo estaba diciendo en la narración, que para mí estaba ganando por puntos, pero Chamaquitos pues conectó con ese golpe y hasta ahí dio la noche. Pero cuéntenos, ¿cómo se encuentra usted? No, mira, primero que todo estoy bien, estoy bien, gracias a Dios, este, nunca, nunca fuera de los knockdowns, pues no recibí golpes dañinos, o sea, realmente no salí lastimado de la pelea, salí bien. Y sí, yo entiendo que yo estaba ganando, yo lo estaba dominando, ya lo estaba empezando a descifrar, sí, ya lo estaba empezando a descifrar, ya le estaba llegando en más ocasiones, salto con la derecha, y ya yo esperaba entrar en ritmo y que él bajara su ritmo para, entonces, acabar yo la pelea, pero pues, me cogió con un buen gancho, con un buen golpe, básicamente detrás de la cabeza, pero, este, en la posición que estaba, pues eso pasa, así que, que nada, me cogió con un buen golpe, llegó la mano y no me pude recuperar, aunque la primera vez que me, o sea, que me dio el knockdown, sí, yo, yo no me sentía completamente recuperado, lógicamente pues, uno no saca la cría y quiere pelear, y yo dije, sí, vamos, para encima estoy bien, pero las piernas no me respondían aún, ahora, en el segundo knockdown, cuando me tiró, pues ya, ya yo estaba bien, ya yo estaba recuperándome, y nada, la pararon, o sea, no, no disputo la decisión, pero yo entiendo que, que yo me veía, y fue mucho mejor de lo que se vio Belcher, Belcher, de hecho, esa misma noche, y lo dejaron continuar. Coño, no lo, no, no lo había visto de esa manera, pero ahora que tú lo mencionas, tienes razón, sí, porque a Belcher lo dejaron continuar y, y recibió castigo como, como el, como el Belcher lo menciona, pero ya, ya, este, a usted le pararon mucho, mucho más rápido la pelea, a Belcher, you know, Belcher lo, que mucha gente también lo criticó, que recibió mucho castigo, son ni, coño, es verdad, es verdad, tiene razón, tío. Sí, no, oye, repito, yo no, pues, no discuto la decisión del árbitro, pues, eh, se respeta, y, pues, dentro de todo, pues, cuida mi salud como quiera, o sea, por eso yo no protesto, pero, este, repito, o sea, Belcher, desde el cuarto asalto, ya, estuvo bailando todo, todo ese asalto, las piernas ya no le respondían igual, los golpes que recibían eran duros, contundentes, en mi caso faltaban, creo que 40 segundos, 30 y pico de segundos, este, y, y, pues, yo entiendo que, 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 debió darme una oportunidad, esperar si llegaba la tercera caída, eh, pero, pero nada, estoy, estoy tranquilo, estoy tranquilo, no, 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 no es como que estoy mordido, hacha, no, no, estoy bien. No, que tranquilo. Eh, so, te pregunto, este, después, y, no, cuando, y, no, obviamente, ya has tenido tiempo de, de reflejar, este, me imagino que todavía, ya, ya, todavía no estás pensando en el futuro, o, o, ya, porque la última vez que tú y yo hablamos, pues, tú hubieras dicho, gano o pierda, voy a la 135, so, yo quiero preguntarte si todavía estás pensando de esa misma manera. Definitivamente, a mí, a mí nunca me gusta poner excusas, y, y, pues, este, son, son cosas que pasan en el boxeo, llegan las manos, y por, por mejor trabajo que tú estés haciendo, o hasta, estando en tu peso, pues, te llega la mano, y, y uno, el cuerpo no, no reacciona. Sin embargo, ya, a mí se me complica el peso, yo lo he dicho en muchas ocasiones, y el bajar a 132 es mucho, de hecho, esa semana yo, yo estaba seco, el día del pesaje, yo traté de hacer algo para bajar media once, y no sudaba, no, no botaba saliva, ya estaba seco. Este, pero, pero, repito, y repito, no es excusa, o sea, y mucha gente dirá, pero tú te subiste en 149, recuperaste, no, no recuperes, porque, este, son, son libras que uno se deshidrata, exacto, y no, no es lo mismo, por eso yo me voy a ir para 135, y cuidado que no vaya para 140 de uno, ya, ya estamos, estoy estudiando las posibilidades. No, este, eh, y también podemos, ahora que, como tú lo mencionaste, también podemos decir que, eso mucha gente también está diciendo de Belche, y no, por eso están diciendo de que puede ser que él también suba las I-35, porque, él se vio completamente diferente desde el principio, antes de que recibiera el knockdown, eh, no era el Belche que estábamos acostumbrados, no sé si tú pudiste ver eso. Te voy a decir algo, claro, te voy a decir algo, y, y para nada le voy a restar mérito a Valdés, porque Valdés tuvo una noche perfecta, todo lo que hizo le salió, volvió muy lindo, fue fuerte, o sea, quizás hasta Belche en su mejor noche, o quizás esa era su mejor noche, y simplemente Valdés no lo dejó lucir, pero, pero desde que hicieron el primer prepesaje, entiendo que era para 142, creo que es un mes antes, entonces, yo vi a Belcher, y yo dije, Belcher tiene problemas de peso, y, y eso le va a costar la pelea, este, sí, hizo el peso, lo hizo bien, dentro de lo que la gente cree que es bien, pero Belcher es grandísimo, yo lo vi en persona, y ese hombre es grandísimo, y, y lleva muchos años en ese peso, este, y repito, no le estoy quitando mérito a Valdés, porque estoy seguro que Belcher en su mejor noche, quizás se le complica un poco más a Valdés, pero Valdés esa noche estuvo perfecto, o sea, todo lo que hizo le salió, pero, realmente el peso cuesta, y, y, y yo, yo sabía, yo dije, él se ve flaco ya, se ve jalado, y le faltan todavía 12 libros. Y no, y no es por, este, tampoco, para añadirle lo que estás diciendo, tú también, cuando estuviste con nosotros, que, que está el video, también, eh, aquí en el canal, tú, y tú dijiste que tú leí que Valdés iba a ganar la pelea, y no sé si estabas, si tenías eso en mente, lo del pesar, y, y lo de peso, tú sabes, eh, pero sí, este, tú lo habías dicho, tú le habías dicho que tú creías que Valdés iba a salir con la victoria esa noche. Fueron muchas razones, el peso, lógicamente, los estilos, este, porque repito, a, a un Belcher, quizás, estando fuertísimo, como que era lo que iba a hacer, era la misma pelea, irla hacia el frente, simplemente, pues, quizás se le complica un poco más, pero, pero, entre el peso, la, la, la estrategia, este, la fuerza mental, Belcher ya iba pensando en que si romperle el récord a Chávez, de defensa, que si, o sea, no, no estaba enfocado en lo que era la pelea, y, 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 y Valdés sí, o sea, fueron, fueron muchas cosas. Este, te quería hacer una pregunta, ya que estamos en este tema, para hablar un poquito de eso, eh, yo, yo, ah, yo noté algo raro en el pesaje, yo no sé si tú te diste cuenta cuando estabas ahí, pero, yo, yo vi que Belcher rápido, que se salió de la, del pesaje, de la pesa, se puso a, a comer este, melocotón, de lata, de eso, de, que es bien dulce, eh, eso es algo común, tú habías visto eso antes, con algún otro boxeador, o, ¿qué tú crees que pasó ahí? Nunca lo había visto, o sea, porque realmente, si, si tú vas a comer algo, pues, debe ser natural, y, y, y lo primero es la hidratación, pero, pero así, melocotón de ese deporte, de hecho, nunca había escuchado, que después de una deshidratación, el melocotón te ayude, o sea, si se del guineo, de, lógicamente, este, los electrolitos, agua de coco, toda esa cuestión, pero, pero no, no, nunca había, nunca había visto eso. Bueno, yo, yo lo encontré eso bien raro, yo, yo dije, o sea, yo hasta pensé, yo digo, coña, eso le puede hacer hasta daño, porque tanta azúcar, y, no, de repente, y, no, o sea, yo no sé, le puede hacer un, como dicen aquí, un shock al cuerpo. Es artificial, porque eso, exacto, es artificial, porque para, para, para mantenerlo en esa lata, tienen que echarle cuestiones. Exacto, no, sí, le echan un montón de azúcar, y, bueno, eso es puro azúcar, es puro azúcar, yo lo he comido, o sea, eso es puro azúcar. Sí. Eh, so, sé que, que, que me estás diciendo, este, que va, que, sabe, que, que estás todavía pensando en lo de la 135, pues, eh, yo sé que, pues, obviamente tú estás a Cuba, pero, ah, no, all right. Te digo, estos problemas técnicos, te digo, hay que joderme. Pues, sí, este, en qué, en qué habíamos quedado, no, no, no me, no me recuerdo bien, ¿te acuerdas? No, no, no me recuerdo tampoco. Bueno, este, vamos a ver, vamos a ver, ok, sí, 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 ya, 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 yo creo que sí. Ok, so, eh, ayer, este, yo tuve aquí a nuestro hermanito Jackson Mariñe, al dominicano, no sé si, si te has escuchado de él. No, 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 no sabía, pero. Pues, él fue que tuvo la, la derrota con Richard Comey. Ok, ok. Ok, el dominicano, sí. Pues, él estuvo aquí con nosotros anoche y eso, y estuvimos hablando, entonces él viene también de una derrota. Y, y le mencionamos, este, nombre tuyo, porque yo dije, coño, mi, mi hombre aquí también vino de una derrota, tú vienes de una derrota, él quiere subir a la 135, está diciendo, tú sabes, tú estás en la 135, esta sería una buena pelea para los dos. Eh, ¿qué es tu pensamiento de la pelea con, con, con Jackson Mariñe? Pues mira, eh, lógicamente, pues, tendría que ponerme a verlo, porque honestamente, pues, eh, sí vi la pelea con Richard Comey, pero, pero, eh. Eh, él también tuvo la pelea, que, él también tuvo la pelea con Rolando Romero. Ok, que así, que, que empataron, hubo un revolucionario, que, que, que muchos piensan que se la robaron. Exacto. Este, sí, sí, nadie me pondría, sí, 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 ya, ya sé quién es, pero, pero, de ser honesto, no, no es como que me he puesto a analizarlo, a verlo bien. Eh, ahora lo haría y definitivamente, o sea, yo, yo estoy en una edad y, y en un tiempo de mi carrera que, yo no estoy para, para pelear a ver qué pasa, yo voy a ir tras los grandes nombres. Este, porque ganando, perdiendo siempre lo doy espectáculo, yo entiendo que, que, hasta, hasta que me llegó la mano, de igual manera, yo pienso que yo estaba ganando la pelea, yo entiendo que ella yo lo estaba dominando, le estaba llegando más rápido, solo que ganando, perdiendo siempre lo doy espectáculo, y yo voy para los, para los grandes nombres, yo no voy a, a, a pelear a ver qué pasa, y si, si él es, eh, un rival que, que es conocido y presenta pelea, pues, claro que sí que me interesaría. Qué bien. Eh, y ya, ya tú estás en Puerto Rico o estás en, ¿dónde tú estás ahora mismo? Sí, no, no, en Puerto Rico, estoy en mi casa. ¿Estás chilling? Bueno. Sí, sí, estoy bien aquí. Y, este, te pregunto, de volver, ¿estás pensando para el verano o para otoño? ¿Qué estás pensando? Mira, me, me, entiendo que, que debo estar regresando para julio, agosto, ya, ya, ya estoy hablando con mi promotor, Javier, Javier Bustillo, mi manejador, José Orraque, pues, entendemos que ya para julio, agosto podemos volver. Ok, julio, agosto. Yo, yo, yo voy a estar muy pendiente a eso. Y, y te pregunto, ¿te viste, tú viste chance de ver las peleas del fin de semana? Eh, ¿quién peleó? Recuérdame. Canelo, Canelo. Ah, no, 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 las vi, no, las vi, no, las vi. No, ok. No, porque ha habido mucha controversia con eso. Pues, no te pregunto de eso, porque, este, ha habido mucha controversia y eso es lo que hay un, ahora, un lío ahora con Canelo y, 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 y el oponente, que no le duró ni tres rounds. Bueno, eh. Pero, oye, él hizo su trabajo, este, porque si lo deja durar, pues, entonces, tampoco, tampoco iba a ser bueno. Exacto, y, 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 como, es, es como yo siempre le digo a la gente, entonces, no hay como complacerle a los críticos, you know. Si, si. Porque tenía que demostrar su superioridad, la demostró, pues. Él no, él no puede hacer más nada. Este, bueno, y, este, Jason, este, ahora mismo, tú, tú, tu próxima pelea, ¿tiene que ser con, con Top Rank, o, porque, eh, ¿cuál, quién es tu promotor exactamente? Mira, no, mi promotor es Javier Bustillo, Universal Promotions, este, hemos estado trabajando en estas últimas peleas con Top Rank, y, y, si, me encantaría seguir peleando con Top Rank. Es una compañía a la cual yo siempre he querido pertenecer, y, y tienen grandes peleadores en su historia y, y al momento. Eh, sí, sería, lógicamente, este, que fueran mis co-promotores, porque mi promotor es Javier Bustillo, pero, pero, sí, me, me encantaría firmar con Top Rank, y me encantaría seguir peleando con ellos, pero, la decisión que tomemos en conjunto con Universal Promotions, Javier Bustillo, pues, eh, eh, sabemos, sabemos, sabemos si peleamos con ellos, o, entonces, Bustillo solamente, pues, tiene que hacerme pelea, ya, ya sabremos pronto. Ok. Eh, este, y, sé que se había anunciado una cartelera que va a ser pronto en Puerto Rico, ¿tú, tú sabes algo de eso? Bueno, eh, pasado mañana, el jueves, hay una en Puerto Rico, el 18 de marzo hay otra, creo que el, el 20 y algo hay otra, o sea, hay tres carteras este mes, sí. Eh, y, son sin público. ¿Es todas sin público? Sí. Ok, ok. Son todas, eh, todavía, allá en Puerto Rico, todavía, la situación de, 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 para ir abriendo por completo, ya, todavía no se, no se ha dicho nada. No, pero, ya están extendiendo poco a poco, ya, el toque de quedas hasta las 12, ya los restaurantes pueden despachar comida hasta las 11, este, ya se está hablando de que los niños vuelvan a la escuela presencialmente, o sea, ya, ya, ya todo poco a poco. Ok. No, porque, eh, escuché unas noticias de que ya en Texas, pues, piensan, este, este, piensan a abrir por completo. O sea, este, estaba preguntando a ver si Puerto Rico, pues, estaba también por ese mismo camino, porque, porque, te digo, las, las, las cosas, las cosas tienen que ya empezar a abrir, porque la gente está desesperada. No, definitivamente, no, hay que, hay que aprender a vivir con esto, hay que volver a la normalidad, o a la nueva normalidad. Sí, porque yo creo, y yo te digo honestamente, yo creo que esto de, de la máscara, yo creo que esto ya se quedó. Yo creo que esto es algo que ya nosotros vamos a usar. O sea, no estoy diciendo que lo vamos a ver todo, o sea, que todo el mundo va a seguir usándolo todos los días. Sí, pero que. Le va a dar miedo a la gente, sí. Exacto, tú sabes, como que, yo, yo como, por ejemplo, yo he dicho, mira, si, si yo estoy, por ejemplo, usando el tránsito público, o, o estoy a, en la tienda o algo, y yo personalmente tengo un catarro o algo, estoy enfermo, pues, coño, déjame yo ponerme una mascarilla. Claro. Yo, yo diría, tú sabes, que la gente, y eso es lo que hacen en China, la gente en China hace, o si tú tienes catarro, y tú, como quieras, tienes que ir a trabajar, a veces, con catarro y eso, hay que ir a trabajar. Ellos vienen, se ponen una máscara, y van. Y yo creo que eso es algo que nosotros vamos a tener que adaptar, también aquí, en este lado del mundo. Definitivamente. Bueno, pues, mi hermano, no voy a tomar más de tu tiempo, yo sé que es bien tarde allá en Puerto Rico, aquí, más temprano, yo todavía voy a estar los más rapiditos. No, son dos todavía. de donde yo estoy. Ah, ok. Ya, son dos. Ya son las 8 y 42. Sí, es tempranito, tempranito. Yo te voy a dejar, porque yo sé que allá ya es tardecito, ya van a ser casi las 11 de la noche, y yo sé que tienes que descansar. Gracias por estar aquí con nosotros. Rápido, mira, mi hermano, rápido que yo me entero, si tú quieres compartir la noticia cuando tengas alguna pelea, por favor, es muy agradecido, y te vamos a irte de nuevo en el canal para promocionar y hablar de la pelea. Seguro que sí, hermano, a la orden agradecido y cuenta con eso, claro que sí que te voy a avisar. Bueno, tira ahí tus redes sociales antes de irte, para que sepan dónde seguirte, como siempre. La Maravilla Vélez en Instagram, Jason La Maravilla Vélez, mi fanpage en Facebook, y Jason underscore Vélez en Twitter. Bueno, ahí tienes... Y TikTok no me acuerdo todavía. Sí, es verdad que la última vez tú me habías dicho que había acabado de empezar el TikTok. Es verdad, es verdad. Es que no lo uso y no he verificado. Pero nada, eso es poco a poco, poco a poco, y quién sabe, va a ir y lo cancelan de nuevo, que te acuerdas que el presidente lo canceló por un tiempo, o quién sabe, y se van a tener problemas de nuevo, no te preocupes. Bueno, mi hermano, que tengas, que tengas buenas noches, te cuidas, ¿ok? Gracias, brother, igual un abrazo. Gracias, igual. Bueno, mi gente, pues ahí estuvieron a Jason, gracias por estar de nuevo con nosotros aquí, y pues, mi gente, ya ustedes saben, vamos a seguirlo por ahí para abajo, aquí al garete. Vite, mamón, vite porque soy el tártaro. ¡Gracias! ¡Gracias!